Y desde Honduras para el mundo, Jesús Alvarado, así ahora vamos al Señor Hermano tengamos cuidado en el tiempo que estamos viviendo Profecías se están cumpliendo que mi Cristo advirtió Hoy vemos los falsos profetas y doctrinas de demonios Y aún a sus escogidos ellos andan confundiendo Todo esto está pasando porque la iglesia del Señor Ha perdido un requisito que se llama la oración Todo esto está pasando porque la iglesia del Señor Ha perdido un requisito que se llama la oración Por la falta de oración La iglesia no tiene visión Por la falta de oración Ya no hay discernimiento Por la falta de oración La iglesia no tiene visión Por la falta de oración Ya no hay discernimiento Y Cristo dijo En los últimos días Vendrán muchos en mi nombre Y engañarán a muchos Aún Mis escogidos Hoy vemos el altar de Dios Propanado por demonios Y aún a sus escogidos Ellos andan confundiendo Todo esto está pasando porque la iglesia del Señor Ha perdido un requisito Ha perdido un requisito que se llama la oración La iglesia no tiene visión La iglesia no tiene visión Por la falta de oración Ya no hay discernimiento Ya no hay discernimiento